Con Joselito Y estos son Harry Dani Andy Los 50 de Joselito Oye marinero El hombre marinero No se debe casar Porque al salvar el mar Solo pueden engañar El hombre marinero No se debe casar Porque al salvar el mar Solo pueden engañar Yo le doy mi consejo Mi consejo de honor Mejor es que conquisten Cada puerto un amor El hombre marinero No se debe casar Porque al salvar el mar Solo pueden engañar El hombre marinero No se debe casar Porque al salvar el mar Solo pueden engañar La mujer queda sola Y el hombre en alta mar Y el hombre marinero No se debe casar El hombre marinero No se debe casar Porque al salvar el mar Solo pueden engañar El hombre marinero No se debe casar Porque al salvar el mar Solo pueden engañar Con quizá en Barranquilla Con quizá en Bogotá Con quizá en Cartagena Para Caibo y Panamá El hombre marinero No se debe casar Porque al salvar el mar Solo pueden engañar El hombre marinero No se debe casar Porque al salvar el mar Solo pueden engañar Los perritos Los perritos Los perritos Te doy un consejo Si vas a viajar No te pueden engañar Si te vas para Barranquilla Pierdes tu silla El hombre marinero No se debe casar Porque al salvar el mar Solo pueden engañar El hombre marinero No se debe casar Porque al salvar el mar Solo pueden engañar ¡Suscríbete al canal!